Llegamos a Diamante 2 en Rankeds Normales y además en 0 build estamos en Platino 3, a nada de Diamante 1 Si tú también quieres llegar a estos rangos y por supuesto a jugar todos los torneos con tu dúo O tal vez quieres llegar a Unreal, quédate en este video que te voy a mostrar cómo lo puedes hacer rápidamente Además voy a estar jugando Rankeds con ustedes para ayudarlos a subir y si quieres participar Tan solo mándame una foto que ocupa mi código de creador y con esto ya está completamente listo Recuerda suscribirte ya que se viene un sorteo al llegar a los 20.000 suscriptores Ahora sí, empecemos Lo primero que quiero que tengas en cuenta amigos es tu equipo con el que vas a jugar Literalmente yo llegué a Diamante 3 cuando con personas con las cuales me sentía cómodo Conversaba bastante bien y nos comunicábamos de una muy buena manera Tienes un buen equipo que aseguro que vas a subir a cualquier rango súper fácil No quiero decir que sean muy buenos sino que simplemente sepan comunicarse Y les doy un ejemplo bastante fácil, jugamos trio vs squad y ganamos diversas partidas Y es que la comunicación es muy importante Consejo número 2 amigos y es la modalidad Que ten en cuenta en qué modalidad eres mucho mejor jugador Ya sea en solo, en duos o squad Personalmente yo creo que en solos no destaco mucho por eso no juego muchas partidas en solo Ya que siento que pierdo y me pongo algunas veces muy nervioso Yo soy mucho más de hablar y tener mucha más comunicación con mi equipo Por eso me gusta jugar mucho más en duo o squad Además si tienes un buen squad mi consejo personal sería lo siguiente Si estás entre bronce y oro 3 te recomendaría que al 100% juegues en squad o duo Ya que de esa forma puedes sacar muchas más kills y tener un mucho mayor porcentaje Y llegar a subir hasta un rango por partida, eso es increíble Ok, lo tienes claro, genial Como consejo número 3 está el spot Si amigos, no saben cuán importante es el spot Ya que si no ganan el spot, literalmente les pueden bajar todo lo que subieron En diamante 3 no llegan a bajar hasta un 20% por partida perdida sin hacer nada Por eso si quieres ser constante, lo más importante es que salgas vivo de tu spot Cae en lugares donde a lo mucho caiga un squad, un duo o un solo Como esos lugares que sean tranquilos Si vas a pelear lugares como bastion o lugares con boda, probablemente vayas a morir O tenlo muy pero que muy seguro De esa forma vas a subir Ya que si, si ves las partidas de todos los pros o de la gente que está en AS, Elite o Unreal Te darás cuenta que tienen una ruta, un spot en el cual siempre caen Para que de esa forma puedan asegurar subir siempre su rango Les doy un consejo que hice yo para llegar a diamante 2 Lo cual fue bastante sencillo Caíamos siempre en granja, nos dividíamos la parte de adelante Y de esa forma íbamos a pelear siempre con los de atrás Teníamos una ruta ya establecida, donde cada uno de nosotros caía Teníamos un buen loot todos, con lo cual podíamos ir a pelear Y casi siempre ganábamos el spot Y si no lo ganan amigos, no se preocupen No van a ganar siempre el spot Tengan sementalizado eso, ya que Fortnite es un juego muy 50-50 Y muchas veces no vamos a poder controlar ciertas cosas Si aún no conoces muy bien el tema de kills o jugar por win No te preocupes, el consejo número 4 amigos está Que siempre tienes que buscar hacer como mínimo 5 kills Ya que de esa forma si mueres antes, Fortnite no te va a bajar porcentaje Si amigos, después de analizar varias de mis partidas Me pude dar cuenta que si murieron entre un top 10 a un top, no se Más o menos por ese rango Y no hacía muchas kills Siempre bajaba porcentaje o literalmente no subía casi nada Por eso, ten en cuenta que si estás en rangos bajos O no llegas a una platina 1 Siempre tienes que tomar peleas De esa forma vas a practicar Y vas a mejorar mucho, de hecho te lo aseguro Además amigos, en rangos bajos la gente es muy mala Literalmente cuando yo estaba en platina 1 La gente seguía siendo mala Así que no te preocupes Puedes ir a pushar con confianza Yo sé que en algunas ocasiones te vas a encontrar con gente muy buena Y me ha pasado A mi me han humillado directamente Me han hecho un amor al classic y no he hecho nada Pero eso no me desmotiva a no ir a pushar en la siguiente partida Hay muchas personas que tienen muchos nervios Y a pesar de que sean muy buenas Simplemente no saben como pelear Tu toma esa es tu ventaja Y comienzas a tomar peleas Las cuales estés confiado Y comienzas a ganar mucho más Número 5 Según no sabes lo que Fortnite toma en cuenta Para subir ese porcentaje de tu ranco No te preocupes, te lo explico Temas como agarrar caché o la antena Te ayudan demasiado Yo cuando no agarraba estas dos cosas Subía literalmente como un 5 a 10% Pero cuando comencé a agarrar el caché Y tomar la antena cuando podía Subía entre un 25 a 35% Lo cual es demasiado en rangos muy altos En este caso Siempre que tengas un caché alto Que es lo que, bueno Un caché cerca Que es lo que te da sorbetes Ábrelo al 100% Te va a ayudar mucho A que tengas un buen loot Puedas tomar mejores peleas Y por supuesto Puedas sacar más skills Que te va a ayudar mucho Con tu porcentaje La antena De hecho también te va a dar sorbetes Y vas a poder ver las próximas zonas Si no sabes donde están las antenas En el mapa Te dejo por aquí el mapa Para que puedas ver Y de hecho puedas quedar En ese tipo de lugares Número 6 Siempre que tengas una misión De clasificatoria Hazla De esta forma Vas a poder también Subir mucho porcentaje O si no haces skills De hecho no te va a bajar Casi nada Número 7 El tema de las peleas Y la isla Si amigos Si tu agarras isla Vas a subir también Cierto porcentaje O te va a ayudar A que no bajes Y mueres inmediatamente De esta forma Además si tu peleas Y matas a otros jugadores Que tienen tu mismo rango O superior Vas a subir gran porcentaje También Si tu quieres saber Cómo debes pelear la isla Te doy estos consejos Cuando yo peleaba la isla Lo que hacía Era muy sencillo Primeramente agarraba una grieta Y veía Cuál era la distribución del equipo De esta forma Ya iba con mi squad Y te trataba de tener una estrategia Para matar al más alejado Comumente Se quedan dos en la casa Si juegas squad Y dos en la bandera Y lo que puedes caer Hacer es directamente Todo tu squad Le cae a los dos de la casa Ganan la altura Y de esta forma Ya es mucho más fácil pelear Cuando tomes peleas Ten en cuenta Que siempre ganarás Si tienes la ventaja numérica Cuando vayas a tomar peleas Ten en cuenta De que siempre debes estar moviéndote De esta forma Te servirá bastante Para que no te encuentres Los enemigos Trata de pegar tiros Boxearte Por un lado y por el otro Y de esta forma Va a ser casi imposible Que te maten Ahora La pregunta más importante Del video ¿Qué es lo corriente más? Perder una partida Con 30 kills O ganar una partida Con 2 kills Amigos La verdad Lo que yo he notado Hasta llegar a diamante 2 50% Es que una win Vale mucho más Que un top 2 O un top 3 Bueno Esta en ciertas ocasiones Ganar una partida Siempre va a ser tu objetivo Y es lo que más te recomiendo Y es que si estás a punto De perderla Y no quieres bajar Siempre busca escapar Y busca la win La win Es donde más porcentajes subes Literalmente Si estás en rangos bajos Puedes llegar a subir Hasta uno entero Y si estás en un rango más alto Completido 1 2 o 3 Vas a subir entre un 35 O un 50% Cuando estás jugando Con tu squad No arriesgas la partida Y siempre busca la win Tienes que escapar Escapa Tienes que salvar la partida Y eso es muy importante En cualquier torneo Que vayas a jugar Eso te va a servir mucho Para que practiques peleas El tema de mid game Y end game Si aún no conoces Este tipo de palabras No te preocupes Ya te irás familiarizando Y además voy a subir Muchos más videos Como este Este video me lo recomiendo A un seguidor Y lo subí por ese motivo Así que ya sabes Si vas a jugar ranked Ten en cuenta Que siempre busca ganar la partida Sobre todo Si estás en rangos más altos Ya que si El porcentaje que te quitan A veces es absurdo Pierdes una partida Con 10 kills Y quedas en un top 5 Y te sube un 1% O de hecho Te llega a bajar Hasta un 10% Las ranked Están un poco locas Así que siempre Trata de ganar tu partida Además Por si no sabes aún Qué armas debes llevar En el juego Para tener un mejor desempeño Y poder llegar Hasta ciertos rangos Te lo voy a recomendar De primeras al 100% La escopeta que te recomiendo Es la spaz Es la que más daño hace A menos que tú No sepas su cuadra Muy bien Y te guste la táctica Pero la recomendación Que yo te doy Es esa escopeta Además El fusil con mira verde Está rotísimo Esa arma pega mucho A cortas y medianas distancias Y sobre todo a largas Así que te voy a ayudar Para cualquier tipo de peleas Tenla siempre en tu inventario El ariete está muy bueno Para rotar Y perseguir enemigos Lo cual te va a servir mucho Para que puedas seguir Buscando peleas Si buscas heals Y es más Si quieres buscar Mucha más gente En cuanto a curas Los sorbetes Están bastante bien Y por supuesto Los minis Esos dos slots Están bastante bien Luego te puedes ir cambiándolos Por snipers O por granadas de impulso También depende un poco Tu loot A como quieras seguir jugándolo Espero que este video Te haya gustado Y es más Te voy a dejar este pequeño video Para que puedas sepas Cómo defenderte del ariete Ya que si Muchos me comentaron Que no sabían cómo hacerlo Aquí te lo dejo Si están hartos De que siempre Entren a su box Con el ariete Como ven que hago aquí Es muy sencillo Lo que van a hacer Tan solo se van a boxear Y cuando vean Que ya va a caer Van a bajar una layer Como ven aquí Yo bajo una layer Y me cae en toda la box Pero no me hace daño El ariete tan solo Puede hacer daño En una box Pero si rompe la anterior Ten en cuenta esto Y espero que te haya gustado el video Nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!